Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en Beyond Two Souls, vamos a empezar la historia de los creadores de Tropical Human, el juego anterior a Tropical Human, así que como completamos ese, pues empezamos la historia de Jody, así que vamos a iniciar la historia de Jody contará cómo se diseñó originalmente, en forma original. ¿Y no te va? Vale, perdón, error. Ahora. ¿Solo? ¿Duo? Sí, ¿Duo? Cambiaron algo la historia. Ah, vale, tú llevas a Jody y yo llevo a Hayden, a la entidad esa que lleva. Ah, vale, vale. Pero no, porque acá uno tiene que tener un mando, supongo. De atrás, vale. ¿Solo? Sí. Sí, bueno, vas a jugar los dos mandos. ¿Sí? Pásame en el videojuego. A ver qué sale. Sí. Nací con una extraña habilidad. La capacidad de ver lo que ningún ser humano ha podido ver en su vida. En mi cabeza está todo mezclado. Las imágenes, los sonidos, los aromas. Necesito recordar. Ordenar todo lo que ha ocurrido hasta este momento. Recordar quién soy. Si tuviera que contar cómo empezó todo. Debería empezar por aquí. Te encontré a un lado del camino, en medio de la nada. ¿Ha habido un accidente? ¿Alguien ha intentado hacerte daño? ¿Qué te parece un nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia. Amigos. Alguien que pueda decirnos quién eres. Hola. No hablas mucho, ¿cierto? Bueno, si no me ayudas, no puedo ayudarte. Trastorna. No vamos a ningún sitio. ¿Es una cicatriz? ¿Es reciente? Oye, no se me oye. ¿Qué? No se me oye. ¿Quién te lo ha dicho? Dígales que vuelvan. No tienen ni idea de a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que yo llegue. Contacte con ellos enseguida. ¿Me oyen? Tiene que detenerlos. Mira el dafo, ¿eh? Idiotas. Serán idiotas. Lo sé. Bueno. No se me complique el audio suficiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo sabe eso la tía? Ah, bueno. Dijo que tenía poderes. Está por el cartón. ¿Qué es lo que sucede? A ver si ha funcionado. Una joven que ha traído. ¿Dónde está? Tiene cara de pan, ¿eh? El chérife. Como la mitad. Yo sabía que tenía poderes la tía. Tenía una entidad, el Hayden, ese. Algo vi cuando salió el juego. Ha pasado muchos años. Luego la han sacado hace dos años. Ya no estará seguro. Dos o tres años para PC. Y bueno, pues vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha cargado a todos. Jody. Menos a él. Jody, ¿pero qué has hecho? Es un poco más perdido. Ya experimento. No, señoras riquitas Pues le estoy dando y no va Estás aquí ¿Cómo estás hoy, Jodie? ¿Bien? Ella de pequeñita Sé que estás entretenida jugando y todo eso Pero creo que ya es la hora, cielo Ah, puede ser su padre adoptivo entonces, el Dafoe ¿Sabes el botón, eh? ¿El Armando? ¿Sabes el botón? Ahí vale No se te hagas abajo Sorry La muñeca Vamos, pequeña, ya tendrás tiempo para jugar luego Esto es la guitarra Pero si vas directamente No haces nada, no interactúas nada con el escenario tú Ah, que no lo sé Tuve la guitarra o algo O mira la tele o algo Pasa un poco del tío Pero no me señalan ni nada las cosas Ya ha salido de la habitación A lo mejor ya no puede ser Mire, sí, todo eso Todo una canción ahí R Qué muñeca más feo, ¿no? ¿Eso qué eres? ¿Mete? ¿Por qué? ¿El del otro lado? ¿Eso qué es? ¿Qué oso es ese más feo? Madre mía Se lo pone patatas, mamá ¿Has dado bala? Sí, le he dado bala Se ve como aprieta, aprieta, aprieta No, aprieta ¿Qué? ¿Qué está? No, aprieta, no, mantén ¿Ponía mantén o ponía la ato reto dándole? Estamos en marzo Deprisa, Jody He cambiado la hoja del calendario Ya ha pasado, ¿eh? Vamos a abrir Joder, tío, este me mete prisa Pero que no ve Mete, mete, mete Otra puerta ¿Eso no me deja abrir? ¿Cómo que no deja? ¿Me das a los botones o...? Que no me sale nada ¿Qué botón le doy? Mira, es que te sale ahí Te sale el mando, ¿eh? Eso será el baño Te sale el mando de la kickbox Te hay que guiar todo el botón A ver con el tío ya va Está rayando ahí Joder, el tío no tiene una habitación Tiene un departamento Tiene todo pero no tiene nada No tiene cariño Falta de afecto Hola, Cole Eh, Alan Esa la pasa nada Esa ahí, pero... Hola, preciosa Qué guapa esta soy Tiene un poco de pánico Esa aquí ¿Eh? Ha llovido mucho este año Sí, supongo que sí Pero tampoco es que haya sido muy frío No, que va Venga, Jody Jolín, pesado Eres muy pesado ¿Qué? Hola, Jody ¿Qué tal el día? No está mal ¿Es dónde? Es una motora de Apple Muy bien La película de Togo Siéntate en la silla, por favor Es que me deja Es que el mando Tiene un retardo Que sale después Lo que tienes que hacer Te vamos a poner esto ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona Sí, señor Fíjate Si pareces una princesa Tranquila No te pasará nada Si me necesitas Estoy en el cuarto de al lado Qué princesa más rara ¿No? ¿He visto eso? Le va a decir Una niña de cuánto? Ocho años La verdad ¿Eh? La verdad Te ha puesto una cosa No te favoreces Bien Empecemos Kathleen está en el otro cuarto Y tiene las mismas cartas que tú Ahora ella va a escoger una Y tú tienes que intentar adivinar Cuál ha elegido ¿Crees que podrás? Claro Superdota Genial De acuerdo Vamos a probar Primera carta Yo tengo que hacer voto Madre mía ¿Tienes que mirar el voto? No, no la hay Eh Te mueves con los justics El pulso del sujeto Ha bajado a 45 por minuto ¿Dónde está la otra? No me deja para allí No me deja Para, para Te pican las manos ¿O qué? Sí Me pongo nervioso ¿Dónde está la otra? ¿En qué piso está? ¿Está en esta misma planta? Aquí está Era la X Al estrella Al estrella Siguiente Es como una 11, ¿no? Hola Te veo Es como un saurón Ve todo Siguiente ¿Está dormida? ¿Se está mirando? El agua Una tiga de bacon Lo que sea eso No lo sé Es el bacon Muy bien, Jody Vamos a probar otra cosa En la mesa de la otra habitación Hay unos bloques de construcción ¿Crees que puedes tumbarlos? Te ha chupado Hasta la tía la puedo tirar ¡Chasca! ¿Te ha chupado? Bien, Jody ¿Hay algo más que puedas mover? Oh, mal ¿A que la tira? No puedo tirarlo Quiero tirarla Quiero tirarla Y va ¿Cómo la tiro? Se va corriendo Vea por ti Uy, que me he tirado Lo siento Lo siento Pero no puedo más Vale, Jody, cariño Ya en estrellas Está cerrada Está cerrada No, Kathleen No está cerrada Se habrá trancado Espera un momento Quiero salir de aquí ¡Salmate, Kathleen! ¡Hola! Tienes que parar ya, Jody La prueba ha terminado Tienes que parar Me gusta mucho esto Tienes que parar ya, Jody ¡No está haciendo caso! Me voy a ir a la nerviosa O sea Tranquila, Kathleen Ya te abrimos ¿Quieres parar? No, 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 no Para No soy yo, no soy yo No, no soy yo No soy yo No, no soy yo No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pone? Lo de mata No, yo soy Hayden 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 No se acabará nunca Aquí has liado, pollito Esa mujer está doble, ¿eh? Ya queda otra un mapa toda su vida Tú no eres Iris y no hemos puesto un grupo Hayden, lentidad O sea, cosas de eso, yo sé yo Y un Vale, gracias por decirme la cantidad de gente Perdón Ah, vale, vale, vale Camino no ha jugado Ha sembrado el CAO al 34% Has estrangulado el CAO al 25% Camino no ha jugado, yo no sé Ha sembrado el CAO El CAO la podía estrangular Madre mía La verdad La embajada Mi intención era Pero no me han dejado Me han cortado el rollo Y justo no he estado yo ahí Estratando Y la mierda de vestido Debería haberme puesto otra cosa No, estás perfecta Genial ¿Quién es esta gente? Diplomáticos Políticos Ejecutivos Espías Lo normal en una embajada Lo más importante Actúa normal Si alguien te dice algo Sonríe Sí ¿Quieres que actúe natural O le sonrío? No va a ser nada Lo que está pidiendo Solo cuando me cago de miedo Ryan Encantado de que hayas venido Siempre es un placer Hekemed Quisiera presentarle A mi ayudante Elizabeth Ignoraba que la diplomacia Estadounidense Contara con armas Tan arrebatadoras El placer es mío Elizabeth Caballeros Les devuelvo a su anfitrión Hablamos luego Amed Hasta luego Ryan Me odia Ha estado imaginando Mi cabeza en una estaca Pero creo que tú le has gustado Sí, qué ilusión Estrecharé unas cuantas manos Mézclate Busca un lugar tranquilo Ya sabes lo que tienes que hacer Embajador Cuánto me alegro de verle Búscate un lugar tranquilo No sabrás Ni soy un ente Solo actúo cuando me reclamas Bien Salud Gracias Hablo con esto No vamos a poder hablar No sé No podrás hablar No Son muy simpáticos La verdad ¿A qué tiene pinta de jefe? Yo tengo hambre Mira, ahí te he dado un canapé Eh Respeto, eh Yo creo que puedes mover hasta la cámara, eh Mira, mira, mira qué despliegue No, cuando era pequeña, eh Antes tampoco me dejaba Me exigía a mi alrededor Y no me dejaba moverme del todo Y no lo entiendo Ay Pero si me dejaron pasar para aquí estos dos Pero actúa con alguien, ¿no? Pero que no me sale nada para interactuar con alguien A ver Es buena música Para dormir, sí No, no, estábamos bien Esperando Lo veis algo ya ¿Qué es eso? Es como si la poseyera, ¿no? Tranquilo Lo tiene interior ella Vamos a hacerlo No entiendo Es que no entiendo Pero eh Es como si la poseyera Dos tenemos uno ¿Hisofrenia? No lo escucha ella Sí, los poderes sí vienen de su mente Ay, mira, mira A ver, a tanta noticia de Grey Viene loca, eh, la serie Hay unas escaleras majísimas Por las escaleras que hemos venido, ¿no? Eh, no Sube las escaleras No, bajo escaleras cuando hemos llegado ¿No? O sube las escaleras a ver si te deja No me dejarán subir A ver si luego la detienen La sencabrea y lo terminan matando Clayton ¿Todo va bien? Sí Sí O sea Aiden está bastante nervioso Pero Estaremos bien Bien Ten cuidado Así se llama su No deben sospechar nada A ver, te deja de ser la por al frente Será por ahí, ¿no? Eso es el baño, ¿no? Antes también lo han dejado ahí enfrente O voy al baño a ver si hay algo El botón de confirmar es el abajo a la derecha, por favor ¿Y? ¿Mohamed? ¿Lo ha dicho? ¿Lo ha dicho? ¿Qué lo ha dicho la chica? No Es que ese es el B Ay Perdón Perdón Está guapa Me voy Me voy ¿Comienzo a poder hablar? ¿No me deja? No me deja Te quedas ahí mirando en un espejo todo el rato y no haces nada Mira ¿No va a hacer pipí? No, pues tendrá que hacer pipí, ¿qué quieres que te diga? Esto no ha dado fatal, ¿eh? Te digo yo No era el Jostick Derecho No, ahora no, llamarás la atención ¿Qué? ¿No deja hacer nada o qué? Vamos a escribir una carta, ¿no? Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba Y detrás la caja fuerte Los documentos que estamos buscando están dentro Pero hay guardias y cámaras, así que ten cuidado, ¿entiendes? ¿Qué si no lo ven? ¿Qué más da? ¿No? Si no lo ven, ¿qué más da? Tú te escucho, dime Si no lo ven, ¿qué más da? Que lo... Que ten cuidado A lo mejor ella lo maneja o algo, ¿no? Si no, se lo dice, no actúa solo Me duele muchísimo cuando te alejas Hacia arriba A él Un despacho Con el recuerdo que hay Tras del cuadro, ha dicho Tiene que ser aquí Debe de haber un interruptor Para mover el cuadro Búscalo, Aiden Ya, hombre, Jodie Ahí tal es ¿Ese es donde está ella? Ahí ¿Qué hago? ¿Me quedo? Control es malísimo, ¿eh? ¿Qué hago con el botón? ¿Me lo como? ¿Qué hago con el botón? ¿Qué hago con el botón? ¿Señores, los control los hemos definido bien aquí? ¿De manera? Estoy dando a todo Desde ahí vuelve a ella Nada, que nos ha tocado el fantasma tonto ¿Qué es esto? ¿Y qué? ¿Cómo era el golpe? Vale Vale, vale ¿Y ahora? Merda Ya lo hemos liado ¡Abir tu cajón! Es imposible, no ha visto nada En esa perspectiva no se ve el cajón Estaba conectada La cámara, el guardia va para allá No muevas nada Venga Venga Piensa, Jody Debe de haber otro modo Era evidente que la cámara iba a estar conectada adentro ¿Dónde está la cámara? ¿No hay cámara? ¿Falsos? No sé ¿Y el botón qué es esto? ¿Esto qué es? Bueno, a ver, aquí viene Joder Esto es una tontería Es que no se entiende Eso de No puede estar aquí toda la tarde moviendo las bolas Pero no te puedo poner encima de la cosita azul esa Te dije que te ocuparás de las cámaras ¿Qué? ¿Que te ocuparás de las cámaras? Me ha dicho en algún momento Me dijo que tuviera cuidado que había cámaras Es tontísima ¿Entonces qué te estoy diciendo? ¿Que vayas al cuarto ahí? ¿Qué quieres? ¿Que me lo cargo a este o qué? ¿Tiene que ser aquí? Sí Ya sabes qué hacer No, si apaga una tele El tío se va a dar cuenta Más fácil que me cargo al tío ¿Poder? Hombre Es que Y nadie se va a dar cuenta Que te carga al tío Mira, que tiene un juego gacho el tío No, no Y se va a... Claro Tapao la tele se entera ¿Y lo que está haciendo? Tenía en el micro Así no puede avisar a los demás Como tendrá cualquier aquí ¿No? Lo que estaba normal Vale Ahora ya nadie vigila el despacho del jefe Debería ser seguro Madre mía, tiraron la navaja Joder, mando los ojos Joder, vamos a abrirla si va con huella, fíjate, ganea, ganea Que mantenga luego de arriba, ah va Joder, joder Vale, no te muevas Oye, me he equivocado Qué turbio, no? Qué mal rollo, no? No puede estar limpio el baño, eh? Tengo que coger la hoja de mía ¿Qué le pasa a ese? ¿Se le pesta en el baño o no? Tener el baño de mujeres Claro Se da avergonzado el tío Me lo preocupa, eh? Esta se despida también Ay, que no vale él Que no tenía pestillos el baño o algo? Lo siento Pero no puedo ayudarla en nada ¿Y se llevan los papeles? Suerte ¿Eh? Ah Ah Ah, que se llaman los papeles Yo tengo que limpiarme Bueno, lo que ha costado, ay dios mío Toma No, te lo quedas tú, Paty ¿Va a buscar el... como ya? Está un poco escalética, no? No me acuerdo el apellido Clayton Clayton Sí, como el de Tarzán Esa, ahí me acordaba yo Pero quiere salir la puerta Pero de la derecha ¿De la derecha o abajo? ¿De la derecha o abajo? No, de un lado, el de Innova Yo qué sé No salen muchas... No, yo, yo, que mareo Madre mía, si sale el baño así ¿Por qué se preocupa por ella? ¿Estás bien? No me toques Te brasa Quiero irme ya Ay dios mío Vale, vámonos No me toques Tiene como la hagas cabrear Sale, viene Aiden Se ha quedado ahí A ver Ha bajado Vamos a ver Ha sacado la misión 98% Ha acabado la misión en solo Hayden 52% Ha acabado la misión sin... Deje que... ¿Cómo sé? No me da como camino no ha jugado Acabado la misión sin jeque ¿Se va a cargar el jeque o qué? Has alertado el wallet a la sala de control 56% Claro que hemos alertado Vale No sé A mí estos números no me... No lo he mencionado, no lo he explicado muy bien la verdad, eh Detroid me conmigo... Otra revolución del estudio Tenemos que jugar otra alternativa Es... Otra revolución del estudio Tenemos que jugar otra alternativa Mejor vámonos Es una fiesta No coge el aire No tienes por qué asustarte Solo es una fiesta de cumpleaños Seguro que le caes bien a todos Será divertido y tal vez hagas amigos Dale, no nos conoce ahí ¡Buenas! ¡Vamos! Desconocidos ¡Buenas! Soy Jodie Y venimos con Aiden Oye, no olvides el regalo Es un libro de poemas de Pau Es una edición antigua Seguro que le gusta No te preocupes Todo va a salir bien O no Te recojo a las 5 Diviértete Hola, Jodie ¡Hola, Jodie! Pasa Isten, ¿vienes o qué? Tengo que irme Pasa, Jodie, no seas tímida Hola, Jodie, ¿verdad? Pasa, estamos en el salón Hay unas amigas y dos menos frikis que encontramos ¿Has traído un regalo? Guay, gracias Cariño, me voy ya Atiende bien a tus amigos Y no hagáis tonterías, ¿vale? Sí, mamá, lo que tú digas El día es mayor que la de Jodie, ¿no? Qué pesada llega a ser A ver, chicos Esta es Jodie Está en la unidad 4 con mi madre ¿La unidad 4? La sección paranormal Toma ya ¿Y qué hacéis ahí? ¿Dobláis cucharas? ¿Habláis con los muertos y cosas así? No Fiesta, fiesta Voy a por la cerveza Tíos, echad las persianas Nenas, las velas Y Jodie, tú encárgate de la música ¡Volvámonos, locos! Tú A mí es que me dijo la música Y dos DJ Joder, esta es la realidad Espera que se vayan los padres Para montarse la fiesta Un country ¿Country? Venga, ya, le voy a traer un roll roll wall Ahora le trae lo bueno ¡Ay, mi madre! ¡Country! La niña mierda esta ¿A qué le doy? ¿De este siglo? ¿Y el pop de qué siglo es? ¿Y qué ha puesto? ¿A que la cambio? Ya no me deja ¿Por qué? ¿Tú ves bajo mi cama Toda la semana? ¿Sí? ¡De al cistón, eh? ¡Uf! ¡Bientazo! ¡De la tarta, la tú! ¡Es que no se enterra de nada! Kirsten, eres un genio ¿Te apetece una? No bebo Dale, dale No, gracias Yo No soy ¿Para saber Hayden ahí? Que le mate a todos No sabes lo que te fíes, espía En el momento que sabe Hayden soy yo Lo ves todo desde otra perspectiva Estoy muy loco Hay que leer algo que la ofenda Claro Un montón to'este Me van a hacer el robot con esta canción Ya, ya sabe ¿Ve? ¿What the fuck? Son las seis y media Estamos a hablar de un instante Si se ve nada Es ¡Tala! ¡Cochina! La deja ahí donde las nueve ¡Uy! Madre mía, como anda Pero se va a salir el exorcista Mira, mira ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! Por lo que va a salir de ahí ¿Qué dicen estos? ¿Probar el qué? ¡No! ¿Pero qué haces? Claro Estamos como en el... Me la estás desgeredando la Shoddy esta ¡Ay, Shoddy! La estás liando como con la cara el otro día Es verdad Dí que no Ya no me dejaba Esto no lo subo ya a YouTube Ya Dí que no No lo subo ¡Tíralo! Ah, no, que el suelo es de madera No, no me gusta ¡Hala! Yo también me puse así Pítate el picotillo ese de mierda que tiene Toma, toma, pa' ti Madre mía, está toda culpable Está buena Pero... Sí, buenísimo Creo que ya he fumado bastante Vale, ya la Heiden Lo haría A ver, aquí nada Este es el que la acompaña a ella ahora El Clayton Bueno, el cara no lo tiene, pero no sé Hola, soy Matt ¿Joddy, no? No No te he visto nunca por el instituto ¿No sueles ir por clase? Estoy en otro programa Con un tutor propio Es... Es un rollo Nunca puedo ver a nadie De... De mi edad Supongo que ya me he acostumbrado ¿Trabajas con la madre de Kirsten? Sí Trabajamos en el mismo laboratorio Pensó que sería buena idea que pasara el rato con gente de mi edad Así que... Aquí estoy Yo vivía en... En Londres Pero nos mudamos aquí hace dos años ¿Y tú? ¿Dónde vivías? Le digo En la base ¡Pues esto le da! He vivido allí Y no decides nada ¿Y tienes algún hobby? Ya me tío, ¿no? ¿Qué sueles hacer para divertirte? Yo hago surf siempre que puedo Y también toco en un grupo con unos colegas ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te mola? Pues seguro que te parece un rollo Pero me gusta leer y... Los deportes El caso es que no puedo salir de la base Y eso no me deja muchas opciones ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Por qué estás en la unidad 4? Tengo un... Algo así Como... Como un don Un vino ¿Puedes contarle todo o...? ¿Una entidad? ¿Como... Como un fantasma o algo así? Ya sé que parece... No se me ha recordado de nada Ese no está borracho, el otro es el que está borracho No está borracho, dice Ha sido el primero en coger la lata Sí ¿Y está aquí ahora? Sí ¡Uuuu! Es coña Es coña Jodas, pues te habías quedado conmigo Ya creía que estabas mal de la cabeza o algo peor Báile agarrado ¿Te apuntas? ¿Quiere ligar? ¿Quiere ligar? ¡Ah, Dios mío, qué ligar! ¡No! ¿Qué haces? ¿Bailamos? Sí ¿Tanta grada la fiesta? Te ha dado equivocado El R, el R, el R Madre mía ¿Pero pasó no le doy para que le iba a meter un pata... Un pata... Un pata... Un pata... Un pata... Pobrecillo ¿Sabes? Seguro que te lo dicen mucho, pero... La va a besar ¿Y algo? Total Tienes mala pinta Ay, que suena a morrean No eres como las demás chicas Tienes... Tienes algo... Juntos, aunque te lo ha dicho Jajaja Gracias Pero ni siquiera me conoces Eh, Zamanito Zamanito, Manuel Eh, 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 eh ¿Pero qué haces? Se jaló, son jóvenes Tienen que experimentar Ay, que se ha enamorado ¿Y la de la fiesta qué? Cada una se vola Ya, ya, ya Va a querer algo más el tío este No, no Pero ahí nos pasa Uf, porque... No me ha gustado Y la otra pasé tonta Tíos, tíos ¿Por qué no le pedimos a Jodie Que nos haga una demostración De sus poderes? Qué buena idea Pagaría por verlo Se va a cabrear Seguro que se lo ha inventado Eso, Jodie Enséñanos lo que sabes hacer ¿Qué, Jodie? ¿Nos haces una demostración? ¿De dónde salen estos? Ey, ey, ey Eh, mismo que no De verdad que no Sin poderes Tiene que haber dicho No tengo nada que enseñar Ya os lo dije Es una trola Hablo en la lista Ha llegado la hora De comernos la tarta Y lo más importante Abrir mis regalos ¿Y esta dónde sale? Está hablando antes Y ahora se cambian de tema Rápido Madre mía Con amor, Jen Beso, beso, beso Oh, qué mono No, seguro que son calcetines Un tanga Justo lo que necesitaba Así ya no tienes De robárselos a tu madre Y seguro que te ayuda A buscarte un novio decente Mi futuro amante Quiere darte las gracias Por hacer su vida más Interesante Por Dios Cómo era esta juventud Un libro Ha sido un oro de cuentos Le dijo, ¿no? ¿Qué es eso? Te burlarás Un libro viejo Huele raro Es una antología única De poemas De Edgar Allan Poe ¿Edgar Allan quién? ¿Qué? ¿Lo has robado De la biblioteca De tu abuelo? No, no Es una antigüedad Sí Como tu vestido No, en serio ¿Es una broma? No puedo creer Que ella es venido A mi cumpleaños Para traerme esta porquería Se cree que es muy lista Pero no es más Que una cobaya Un bicho De laboratorio Estoy cabreando yo Y no soy ella Lleva toda la noche Sigiéndome como un cachorrito Lo está pidiendo Será desgraciado Y encima es una guarra Yo ni siquiera quería invitarla Me ha obligado mi madre Me toca Sí, es una guarra Guarra y la grava Deberíamos Hacer mi asco Sí, alo, alí Inténtalo Se los quema A por ella ¿Pero qué hace? Por favor Basta Para Déjame ir ¡Sóltame! ¡Dééstranos tu terrible poder! En mi sitio sí me tiene a Harry Potter Que tengan cuidado Por favor Dejadme salir En mi sitio sí me tiene a Harry Potter Por favor ¿Alguien ha dicho Tarta? Por favor Dejadme salir Con tanta emoción Me ha entrado hombre Por favor No me dejáis aquí Por favor Dejadme salir Perdón Qué malos, tío Mejor que se quede ahí Si vas en Hayden ahora Dejadme salir Por favor A ver A ver A ver A ver Revientan en la radio Si se puede Si te hablo Axios se la revienta ¿Qué decir música? Con la tarta La tarta Me ahogo Ven y ayúdame Vete, vete No, no Que yo me quedo Ahora ella Respira No me dejaste nada Vengarse Vamos a por esos hijos Primero Mira si se le puede Reventar la tarta ¿Qué reventa? Voy a estrangular Mira la tarta ¿Cómo vas? Tarta No, quería tarta Es tu Muy bien Muy gracioso Steven Oye Oye Que yo no Esta venta ¿Qué está pasando? Yo me largo de aquí No me dejes sola Espera Cierra la puerta Ah, vale La puerta no se abre Es imposible Tira fuerte Te digo que está cerrada Calmaos Que no cunda el pánico Ya, bigotillo Las ventanas por las ventanas Están cerradas Toma No, no, no Dale, dale Dale Oh, 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 oh Quiero salir de aquí No estoy pasando Que he sido muy malo Desgraciado Que coño La tele, la tele Reventa la tele Toma Marca de por vida Creo que captan el mensaje Venga No, no, no No, no Aún no queda uno Que no lo ha recibido todavía Este Este no lo ha recibido Al tonto este Uy, a este A este A este va a todo A fundir No, no, no No, no Te vas a quemar la casa Cuchillo, cuchillo Para ya Nada, estoy caminando Eso se acaba muerta Que vale ya ¿A dónde vayáis? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué es la demostración? ¿Tú has pegado zapatazos ahora? ¿Eh? ¿No ha sumado? ¿Has sumado el suelo? ¿Sí? ¿Estás bien, virgen santa? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido ella? ¿Es culpa suya? ¿Lo ha quemado todo? ¿Es el diablo? ¿Es el diablo? Venga, yo dije Vámonos a casa ¿Pero llama a los bomberos, hombre? No le gusta el libro No le gusta el libro No le gusta el diablo? No le gusta el diablo ¿Qué es lo que ha hecho catástrofe? ¿Te has emborrachado un 34%? ¿Has besado a Matt? 57 ¿Has fumado un 58%? 58 ¿Has ocultado tus poderes un 63%? ¿Has prendido fuego a la casa un 44%? No, tampoco lo he hecho tan mal La gente se lo mismo oye Se lo merecen Pero Yo no los voy a dejar salir En la primera entrevista Toma, eres yo Voy a liarla en el principio ya Tú nos metiste en esto ¡Para de una vez! Ay, niña, o sea, es algo que es Es el sustituto del Dr. Matthews A partir de ahora Él cuidará de ti Parece muy simpánico ¿Cuál es? A ver, ¿puedo hacer algo o no me dejará hacer nada? Ahí te sale algo No me deja Jody, te está esperando Hola, Jody ¿Pasa? Mi nombre es Nathan Nathan Dawkins He pensado que estaría bien Que charlásemos un rato Para conocernos mejor Eso sí Te parece bien, claro Jody, mi trabajo Es estudiar Sucesos extraños Y luego Explicarlos Como Todo lo que pasa a tu alrededor ¿Vale, Jody? Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible ¿Este amigo lleva mucho tiempo contigo? ¿Desde qué naciste? ¿Es un fantasma? A ver si era un bebé ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? No sabes ¿Podrías dibujármelo? ¿Podrías dibujármelo? ¿Es un fantasmita? ¿No hay chispas? No quiero que haya dispensa No la he visto Esa ha quedado Se ha roto la cabeza Un picas A ver si es ella Y el otro es el líder Es que no hay indiferentes Lo mismo, ¿no? A ver Pues lo he dibujado Para que no lo veas ¿Eres tu amigo Y está conectado A ti mediante una especie de cordón? ¿Está aquí ahora? ¿Puedes pedirle que haga algo? Es que tú eres Aiden Y ahora rompe el ordenador Él es bueno Ah, sí Acuérdate A donde no le hago nada A la cara Ya está Es expediente ¿Tú? ¿Le dices lo que debe hacer? ¿Y entonces lo hace? No Sí Aiden No me obedece No obedece a nadie Es como un león En una jaula Pero se lo manipula Él hace lo que quiere Y por eso se enfada Pero no es culpa mía Yo también quiero que se vaya A veces me da mucho miedo ¿Él te ha hecho eso? No Fueron los monstruos Qué monstruos Hombre, si él exista A lo mejor queda otra cosa detrás de eso Ha dibujado Aiden 76% Has mostrado los cosas Aiden Un 81 Y un 20% Cosas así Hay gente que no ha hecho nada Se ha negado todo el rato Yo no dibujo ni muestro nada Yo aquí no Ni hablo Bienvenida a la CIA Ahí es donde conocerás a Clayton ¿Ya va con él? Tu cuarto Aquí vivirás los próximos tres años Empezarás a entrenar a las cinco de la mañana Sé puntual Es que ahora ha dicho así de la mañana Tres Cinco Ya tú sabes Ponte el despertado Venga, venga Ay, Dios mío Qué cansancio no ha empezado Te gusta que te caes Hostia Te caes Calla La arrasa Cuidado con el Que la he sonado Pobrecilla Venga, Pabil Agárrate bien Aprovecha el impulso para balancearte Rápido Tira, coño Verde Vamos, Holmes Rápido ¡No tengo todo el día! Pero si no me salió Joder Joder Desgraciado Lee lo que pone Demasiado pronto Pero que Ay, de verdad ¿Veis lo que pone o...? Que sí, pero le doy nomás en caso ¿Ves? Vale Joder Jody Es tonta, tía Le está dando una paliza Ahora Ahora otra vez Joder Joder Cuando vaya a la cámara lenta Es cuando tiene que hacer el movimiento Vale, vale Vamos a ver ¿Qué te iba a hacer ahí? Darle pa' allí Ahora otra vez Joder, tío Me va a hacer Oler y todo el cuerpo Pues mañana no te vas a poder mover Tiene que ir equivocada, tío ¿Qué dices? Se lo ha dado para abajo A otra vez Vete a la mía Yo creo que dos o tres veces tiene que equivocarte ¿Qué se hubo a hacer ahí? ¿Así? ¿A la izquierda otra vez? Claro, a la derecha ¡No, no, no! ¡Hace el favor de concentrarte! El pelán me tiene manía ¡Ahora otra vez! ¡Qué fácil! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Me cago en su humo en la comedia otra vez! ¡No, no! ¡Cállate, cállate! ¡Vale ahí! ¡A la da al profesor! ¡A la da al profesor! ¡A la punta! ¡Uff! ¡Toma, toma! ¡Y salió de cobertura! ¡Y yo como... ¡Uy! ¡De esto le doy a él, grito! ¡Vale! ¡Cubro! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡Sí! ¡Qué de coño! Él hacía dura, ¿eh? ¡Cúbrete! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Vamos! 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 Bien Hasta va a escribir payastia Física La flechita la pueden hacer un poquito mejor, ¿no? Es súper flechita Hacer una flecha con una punta Y una bola A ver, recluta ¡Quiero que revientes esos bidones! ¿Qué te reviento? Uy, Aide ¡Vamos! 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 ¡Vamos!